¡Esto es más sabroso! Ay, el carro se me dañó, sin freno se me quedó Una chupa se reventó y en un poste se me estrelló Y fue un almacén a comprar la chupa Y fue un almacén a comprar la chupa Y la chica que me atendió, Esteban le preguntó Ay, señorita, a como la chupa Señorita, a como la chupa Ay, señorita, a como la chupa Diga, mija, a como la chupa Oye, mami, a como la chupa Ay, señorita, a como la chupa Ay, dígame, a como la chupa Dígame a como la chupa Doctor Alonso Aguavara Pregúrsela a Isabel Martí En Gamarra José Fonseca y Rocío Vargas ¡En el B de Bogotá! ¡A como la chupa, a como la chupa, a como la chupa, a como la chupa, a como la chupa! ¡A como la chupa, a como la chupa, a como la chupa, a como la chupa! ¡A como la chupa! Que cuesta la chupa, que cuesta la chupa, que vale la chupa, que me cobran por la chupa Oye, mami, a como la chupa Dígame, señorita, a como la chupa, 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 a como la ch